¿Pero cómo le voy a prestar plata para un emprendimiento? Eso sí, una cosita. ¿Qué tal si el proyecto es de indumentaria deportiva? Para perros. Pueden vender polaira, pantalones de yoga, pincha de toalla, kimonos para karate, y el nombre... está cantado. ¿Checha? ¡Me encanta! Y por la plata, olvides. Me la devuelven cuando puedan. No le pidas plata a un pariente. Mejor pedí un superpréstamo Santander y usalo para lo que vos quieras. En cuotas fijas. Y la primera cuota la pagás a los 90 días. Seas o no cliente, pedilo ahora en santander.com.ar Santander, queremos ayudarte.